Decía que no La fui dejando que se enredara, que se enlodara con sus mentiras Decía y decía que me quería, que yo era el dueño de sus quincenas Malcornadora y mentirosa, aunque es hermosa la traicionera Bonito cuerpo, ancha de nancas, de un caminar muy cadencioso ¿Cómo fue a creer que esa mujer fuera pa' mí? ¡Ay, qué penoso! Decía y decía que me quería, que yo era el dueño de sus quincenas Malcornadora y mentirosa, aunque es hermosa la traicionera Bonito cuerpo, ancha de nancas, de un caminar muy cadencioso ¿Cómo fue a creer que esa mujer fuera pa' mí? ¡Ay, qué penoso! Decía y decía que me quería, que yo era el dueño de sus quincenas Malcornadora y mentirosa, aunque es hermosa la traicionera Bonito cuerpo, ancha de nancas, de un caminar muy cadencioso ¿Cómo fue a creer que esa mujer fuera pa' mí? ¡Ay, qué penoso! ¿Cómo fue a creer que esa mujer fuera pa' mí? ¿Cómo fue a creer que esa mujer fuera pa' mí? ¡Ay, qué penoso! ¡Ay, qué penoso! Decía y decía que me quería, que yo era el dueño de sus quincenas Malcornadora y mentirosa, aunque es hermosa la traicionera Y yo era el dueño de sus quincenas, de un caminar muy cadencioso ¿Cómo fue a creer que esa mujer fuera pa' mí? ¡Ay, qué penoso! ¡Ay, qué penoso! ¡Ay, qué penoso! ¡Ay, qué penoso!